Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Vamos a probarlo. Bueno, aquí tenemos una foto maravillosa, mítica, espectacular que he echado de las dos latas, ¿vale? Aunque vais a ver solo una. La verdad que no sé por qué compré dos. ¿Qué es esto? ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué lo vamos a probar o a analizar? Es una bebida un poco incierta porque hay gente que dice que es vino, otros dicen que es cerveza. Es una bebida que yo llevo viendo en mis amigos. Algunos amigos la consumen cuando se ven por ahí a tomarnos unos golpes, como se dice por aquí por Murcia, unas copichuelas, unas cervezas, lo que sea, ¿no? Y es un poco extraño. Ahora veréis, tiene un color azul muy potente. Yo creo que esto no lo he probado. No, no lo he probado 100% porque ahora con lo del COVID o eso, a veces sabes que con un color, ah, déjame que pruebe eso, que tal. Yo creo que no lo he probado. De hecho, no recuerdo su sabor. Entonces, para mí, si lo he probado, no me acuerdo. ¿Qué le pasa a esta bebida? Pues como decía, aquí hay gente que piensa que es cerveza, otros que dicen que es vino, otros que es un refresco, otros que tal. Lo que está claro es que es una bebida alcohólica que tiene 5 grados de alcohol. Ojo, ¿eh? Tiene como una cerveza más o menos. Las cervezas pueden tener un rango de contenido alcohólico, un volumen alcohólico amplio, pero bueno, las cervezas normales, una cerveza estándar 4,8, puede tener 5, o sea, esto tiene como una cerveza de contenido alcohólico. ¿Y cuál es la movida? Que esta marca, o sea, que esto de salitos, es una marca que engloba muchos productos. Me parece que son, la marca es de origen alemán, pero creo que el producto ha petado muy fuerte en Latinoamérica. Y ya sea como ha exportado la tradición o la moda de este producto aquí a Europa y a España, sobre todo en los últimos tiempos. De hecho, esto es de Carrefour. Esto se puede comprar en Carrefour. Que hay un palé, había un palé gigante en mi Carrefour de confianza y yo me pillé dos latas de medio litro. Ahora veremos y analizaremos un poco los volúmenes y todo eso. Esta marca tiene tequila, tiene cerveza, tiene otros productos. Por eso, muchas veces esto se confunde y la gente piensa que es una cerveza y no lo es, ¿vale? Spoiler. El salitos azul blue, hay de diferentes tipos, es el que más de moda ha estado, al menos el que yo más conozco. No es cerveza, ahora veremos lo que es, que lo pone muy claramente en la lata, con leer la lata ya lo sabes. Y vamos a poner la foto de lo poquito que hay de etiquetado, ¿vale? Porque esto, es que tiene muy poco etiquetado, es que esto es lo único que tiene. Solo hay esto, no hay nada más que no sea esto, ¿vale? Veis mucho más texto porque está en otros idiomas, ¿vale? Pero este es el español, ¿vale? ¿Cómo sabemos qué es esto? Es un cóctel, es una cerveza, es un vino. Vamos a verlo a continuación, lo pone muy claro. Esto es un cóctel elaborado a base de un 50% de vino de fruta y un 50% de refresco. Esta es, hasta aquí, hasta este puntito, la denominación de venta legal del producto, que como hemos contado, o contamos siempre que tenemos una carta o un análisis, son los nombres y apellidos del producto. Nos dice qué es, ¿vale? Si tenemos dudas, recurrimos a esto. Un vino de fruta, ¿vale? Esto es una denominación un poquito ambigua. Yo he estado investigando un poquito en el BOE para ver exactamente qué significa y tal. Tampoco queda del todo claro, ¿vale? Pero cuando dice vino de fruta, quiere decir que es de una fruta, es una bebida fermentada que no es de la uva, ¿vale? Porque si no sería vino a secas, ¿vale? Es una bebida fermentada parecida al vino, pero no se hace con uva, se hace con otra fruta. Ahora veremos cuál, si podemos investigarlo, ¿no? Aquí entran los ingredientes. Ahora veremos ese 50% de vino de fruta, de qué está hecho y el refresco de qué, porque tampoco hay mucha información. De hecho, lo estoy viendo ahí en pantalla. Entonces tenemos ingredientes. Primero, vino de fruta. Abrimos paréntesis importante. Cuando abrimos paréntesis son los subingredientes de ese vino de fruta. ¿De qué está hecho este vino de fruta? De agua, jarabe de glucosa, o sea, puro azúcar, concentrado de zumo de manzana y melocotón, conservante metabisulfito de potasio, que suena así, parece un Pokémon, ¿no? Un Pokémon salvaje ha aparecido, pero tranquilo, es un conservante totalmente seguro. Podríamos valorar si es prescindible o no. Desde luego, en este tipo de producto, pues cualquier ingrediente, no solo los aditivos, son prescindibles porque es un producto, aunque eso viene luego, muy prescindible en todos los aspectos, pero es un aditivo que no nos debe dar miedo por este nombre. Y luego tenemos el E202, que yo, por supuesto, me voy a buscar cuál es, para ilustraros ahora. Y es otro conservante, ¿vale? Es sorbato de potasio, sin más. Aquí se ve que no les cabía y han puesto solo uno. Bueno, no, miento, miento. Lo han hecho por una razón. Si veis, esto está subrayado, ¿vale? El metabisulfito de potasio incluye un alérgeno, que son los sulfitos. Por eso, este alérgeno, seguramente, seguramente no, es obligatorio por ley, que lo destaquen en el nombre. Y si veis, está subrayado, aunque no destaca especialmente del resto, porque está todo en mayúscula, pero legalmente lo salvan por pinzas porque lo subrayan como si fuera un alérgeno, ¿vale? Ahora entraré, pero la movida de estas bebidas es que no tienen por qué cumplir con los mismos requisitos legales que el resto de productos alimentarios que vemos en cuanto a contenido nutricional y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo salvan? Resaltando el alérgeno. Eso sigue siendo obligatorio. Pero por eso el sulfito, como es un alérgeno de los 14 obligatorios por parte de la UE, Unión Europea, por eso está aquí. Pero bueno, sin más, hasta aquí serían los ingredientes del vino de fruta, ¿vale? ¿De qué fruta es? Porque hoy me he tirado un rato pensando, ¿pero cómo qué vino de fruta? ¿Qué fruta es esta? Pues mi conclusión es que viene de aquí, ¿no? De este zumo de manzana y melocotón, que entiendo que será a partir de este ingrediente del cual luego fermenta y se forma el vino. Otra explicación, en base a lo que veo aquí no se me ocurre, ¿vale? Esto básicamente es como una especie de vino de manzana y de melocotón. Zumos concentrados son aquellos que se coge el zumo de la fruta en cuestión, se le elimina el agua por calor y se queda como una pasta, que ese es el concentrado. Y luego se puede reconstituir posteriormente con agua, ¿vale? Entonces, obviamente, la calidad organoléptica y en casi todos los sentidos no es la misma del zumo. Pues es una materia prima, digamos, pues de calidad media tirando a baja. Y poquito más, y agua y azúcar. Y eso sería el primer 50%, que es el vino de fruta. Y ahora viene el 50% de refresco. ¿Esto qué llevará de refresco? Pues ¿qué es un refresco? Nah. Agua, azúcar, dióxido de carbono, ¿no? CO2, que es el carbónico, el que aporta las burbujitas, ¿no? La fantasía, lo que es un refresco que tiene, pues, gas. Ácido delante, ácido cítrico, también súper típico. Y aromas, que no es obligatorio decirnos cuáles. Entonces, aromas puede ser aroma, pues, a lo que sea. Será seguramente alguna fruta o a fresa o algo cítrico, ¿no? Luego tiene un corrector de la acidez, que es otro aditivo, es un citrato de sodio. Y aquí viene el colorante interesante, el E133, que es el responsable de darle un color azul intenso, un color azul pitufal. Es un aditivo, un colorante que se llama azul brillante, ¿vale? Es un colorante sintético, calma, que no cunda el pánico. Como todos los colorantes, como todos los aditivos, una vez más, son sustancias totalmente seguras en las dosis administradas. Ahora, necesarias como tal, pues, un colorante que te ponga la cosa de color azul, quieras que no, no es una cosa que te vaya la vida en ello, ¿no? Dicho esto, es que no hay más de etiquetado. Es que esto es lo poco que hay de etiquetado del producto. La única información obligatoria, aparte de la denominación de venta y de los ingredientes, es el contenido peso neto, 500 mililitros, medio litro. El contenido en alcohol, volumen 5 grados, recordemos, parecido a una cerveza. ¿Por qué pasa esto? Porque este tipo de bebidas tienen un etiquetado tan peculiar, ¿vale? Pues es por una razón. Las bebidas alcohólicas que tienen menos de, perdón, más de 1,2% de contenido alcohólico, no tienen las mismas exigencias legales de etiquetado que el resto de productos, ¿vale? Entonces tienen algunas excepciones. ¿Cuáles son las principales? Que no tienen por qué tener contenido nutricional. Por eso aquí no vais a ver ninguna tabla nutricional. Sin embargo, en una cerveza sin alcohol o baja en alcohol, en contenido alcohólico, solís ver una tablita de grasas, hidratos de carbono, azúcares, aunque casi todo vaya a cero, porque casi todo es agua. Con hidratos sí que tiene un poquito, pero del resto no tiene nada. Como las cervezas sin alcohol tienen menos de 1,2%, sí que deben tener, mantienen esa obligación, igual que el resto de productos, de tener el etiquetado tal cual. El resto de bebidas, vino, cerveza, esto, que es una cosa un poco rara, pero como tiene un contenido alcohólico elevado, pues entra en ese rango de bebidas espirituosas, o como la quieras llamar, recordemos, esto es etiquetado o legislación de la Unión Europea, ¿vale? Aplica aquí en España. No tienen esas particularidades, entonces son, bueno, siempre objeto de polémica, porque se habla mucho de por qué entonces estas bebidas están exentas del etiquetado, se habla mucho de presiones de la industria, influencias, ya sabes que aquí en España y en muchos países la industria del alcohol vende mucho. Al final el alcohol es una droga, tal cual, socialmente aceptada desde hace muchísimos años. ¿Puede tener eso algo que ver en que legalmente no tenga la legislación un poquito más laxa con ellas que con otras bebidas? Seguramente. Total, que básicamente podemos hacer un poquito esa reflexión, yo quería haceros aquí el apunte de el tema de los grados alcohólicos, el color, que ahora lo veremos, ¿no? ¿Cuál es la información que tienen que facilitar las bebidas alcohólicas de más de 1 con 2? Es decir, las cositas que tienen que tener obligatoriamente. La denominación de la bebida es una, que es lo que hemos visto antes, el cóctel elaborado a base de un 50% de vino de fruta y 50% de refresco, ese es el nombre y apellido, la denominación de venta, eso es obligatorio. Como también hemos dicho antes, los ingredientes que pueden producir alergias o reacciones adversas, como era el caso del metabisulfito de potasio, porque es una alergia en el sulfito o los sulfitos. La cantidad neta, 500 mililitros en este caso. Y luego fecha de caducidad o de consumo preferente, que en este caso no lleva foto, pero bueno, les enseño que por el culo sí que la lleva. Que obviamente por el tipo de bebida que es, es un consumo preferente, porque estas bebidas no son perecederas. 1 de diciembre de 2022, o sea, más de un año. Luego nombre o razón social de fabricante, o sea, datos de la empresa y el grado alcohólico, que también lo pone, es decir, poquita cosa en comparación con lo que tiene un alimento o un producto envasado normal, sobre todo la parte nutricional que es la que más nos interesa y el número de calorías. Que aunque las calorías no lo son todo, porque no lo son todo, no dejan de ser una buena guía, bueno, un conocimiento aproximado de si el alimento es más o menos saludable. Aunque ya sabéis que lo ideal sería primero ver los ingredientes que tiene el producto, con ver esto en una lata, ya sea cerveza, vino, refresco, vamos, cualquier persona debería darse cuenta que esto no va a ser saludable. O sea, estamos hablando de un producto que aquí analizamos, porque es curioso, porque el color es llamativo, es medio bonito, ahora lo veremos cuando lo abramos y lo probemos, pero obviamente saludable no es. Y encima tiene el plus de que no es solo un refresco, sino que tiene continuo alcohólico 5 grados, es como una cerveza, o sea, esto te emborracha. Puede ser peligroso el tema del grado, que esto pase por un refresco cuando realmente es una bebida alcohólica como una cerveza. Entonces, sobre todo, entre la gente joven, entre el color, entre que aparece un refresco y entre que tal, tiene todavía que era un poquito más de riesgo, de peligro de consumo excesivo, porque perdemos la noción de que es una bebida alcohólica. O sea, te ves uno de estos, un chaval de 18 o 17 años, según lo que deba, y se pone piojo perdido. Aparte que no tienes la sensación de estar emborrachándote por lo suave que entra, que ahora lo veremos, pero por la composición nutricional se debe venir, por lo dulce que está y todo esto. Vamos a probar esta locura, esta maravilla, esta fantasía, y vamos a echarlo en esta copa mágica. Esto huele... Huele a cumpleaños infantil, pero que se te ha ido un poco de las manos, como si a los niños le hubiera echado un poquito de whisky en los refrescos. Creo que no he podido encontrar una mejor definición de lo que es esto. El olor es como una bebida que se nota en la napia, en la nariz, que tiene un poquito de alcohol, pero es muy afrutada. Eso es lo que os decía antes, que es suavecita y eso puede hacer que la gente se la beba más rápido de la cuenta, sobre todo los jovenzuelos. Vamos a ver esto qué tal. ¡Ojo! La pitufada. Mira, 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 mira. Mira, aquí parecemos la sección de flipi del hormiguero, ¿no? Veis que el color no engaña. El colorante, el azul, ¿cómo era? El E133, ¿era? Azul brillante. Es azul y es brillante. No hay publicidad engañosa en ese etiquetado. Vamos a probarlo. Creo que es la cosa más empalagosa que he probado en mi vida. A ver, malo no está. Está muy dulce. Esto tiene un mogollón de azúcar. Entre el jarabe de glucosa de la primera 50% del vino y la otra 50% del vino tiene muchísimo azúcar. Parece que no tiene alcohol y ese es el problema. Está bueno, dulce, efectivamente. Lógico, está bueno. Te tomas dos tragos y ya no quieres más. Estás harto de vivir. Una lata de medio litro me parece sumamente excesivo, pero entiendo que un chaval, chavala con 17, 18 años, 15, 16, 20, se lo pimple como si nada. Esto en la universidad es un espectáculo. Y pre-universidad también. Es una vida que yo creo puede ser bastante peligrosa para la gente joven. No se nota que tiene alcohol. El dulzor, el tema del vino de frutas, todo el azúcar que lleva lo enmascara mucho. Y esto hay gente, recordemos que incluso lo usa como refresco para mezclar con los cubatas. O sea, que aparte esto de San Ginebra se convierte en una auténtica bomba. Si ya hubo por ser un cubata que vaya con un Fanta, Coca-Cola o lo que sea, pues mezcla todo el azúcar que te pega ese subido. Imagínate esto, que también aparte lleva más alcohol, que lleva el mismo alcohol que una cerveza, recordemos. O sea, es una auténtica bomba. Así que un producto que, obviamente, pues aquí no es plan de decirle a la gente lo que tiene que tomar. Si hablamos de gente joven, es un producto que yo intentaría que se consumiera lo menos posible porque puede tener esa pérdida de la percepción del peligro que tiene el consumo de estas bebidas. ¡Gracias!